El presidente de la Generalitat de Cataluña, Kim Torra, aseguró que uno de los objetivos finales de las mesas de diálogo con España es concretar una fecha para el referéndum de su autodeterminación. Como objetivo concreto, Kim Torra presentó ante la mesa con España la solicitud de libertad a los presos políticos y el recibimiento de los que se encuentran exiliados con un pronunciamiento de amnistía, aunque admitió que hasta el momento no comprende la postura del Estado español. Hasta el momento, una parte importante de los líderes catalanes de octubre de 2017 tienen una situación jurídica compleja, mientras algunos, como Carlos Puigdemont, expresidente catalán, se encuentran refugiados en el extranjero y otros, como Oriol Junqueras, del Partido Esquerra Republicana de Cataluña, continúan detenidos. Justo ahora, las dos fuerzas independentistas catalanas, que se habían mostrado medianamente unidas, iniciaron una discusión breve sobre sus posiciones respecto a los exiliados, pues los militantes de Esquerra Republicana de Cataluña descalificaron la posición de Puigdemont al restarle valor a los diálogos del gobierno.